Verano con mango, lo que uno necesita Serás mi mi moro, quiero tocar tu puerta Verano con mango, solo quiero ver tu figura Serás mi mi moro, lo mucho que estamos de oscura Difícil de controlar cuando de frente te miro Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Puedes regalarme el mundo entero Y eso es así, un amor como tú y yo quiero Siento mi mundo, estaría incompleto Que no, esta noche tengo frío Te necesito aquí conmigo, quiero escaparme contigo Verano con mango, lo que uno necesita Serás mi mi moro, quiero tocar tu puerta Verano con mango, solo quiero ver tu figura Serás mi mi moro, lo mucho que estamos de oscura Ella quiere beber, ella quiere bailar Que el tiempo balón no se va, sin que nadie nos feya Otra botella más, que viene pa' la mesa Sin que nadie escuche nada, mi mami tranquila Siento mi mundo, estaría incompleto Que no, esta noche tengo frío Te necesito aquí conmigo, quiero escaparme contigo Verano con mango, lo que uno necesita Serás mi mi moro, quiero tocar tu puerta Verano con mango, solo quiero ver tu figura Serás mi mi moro, lo mucho que te hago te oscura Verano con mango, mi mango, tu mango Verano con mango, mango, mango Roy y Luciano Mickey Music Verano con mango